muy buenos días muy buenas tardes a todos los televidentes de revista cueneo aquí estamos en la plaza del canario aquí para nosotros es un honor es una buena entrevista les voy a explicar porque esta persona que está a mi lado antonio zavala es reportero y escritor ahí en chicago en la unión americana para todas las personas que no lo conocen van a relatar algo muy bonito para nosotros es un honor es un placer es un deleite entrevistar a este gran 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 personaje que es muy importante por medio de los medios entre los medios que se da en la unión americana pues antonio zavala un honor un placer mucho gusto poderlo entrevistar mucho gusto gracias gracias a la revista con un placer originario de cueneo verdad aquí nací en 1949 fíjese qué bonito relato este quiero entender que nació aquí y se fue a vivir a la puerta de jaripitiro si mi padre abundo zavala este tenía una agencia este aquí a una cuadra de la iglesia él vendía trigo lenteja maíz todo pero en el 51 por ahí falleció y tuvimos que regresar junto con mi madre victoria magaña que es de tacaro santa pero claro nos fuimos a vivir otra vez a la puerta de jaripitiro ya eventualmente de ahí pues nos fuimos al norte en miraron para los eeuu como mucha gente mucha gente como muchas personas muchos braceros muchos este muchas personas quiero referirme cómo fue su vida al emigrar para los eeuu para los eeuu quién fue el de la idea su padre su madre este qué fue lo que los hizo pues enigrar para eeuu pues como muchas familias este mi abuelo cristóbal magaña de atacar o él emigró en 1919 junto con mi madre que tenía este un año y tres meses mi tío galdino magaña que tenía tres años y mi tía este petra magaña que tenía cuatro años y se fueron a trabajar a eeuu él y también su hermano benito magaña ya con el tiempo este trabaja vivieron trabajaron en varios estados ciudades se asentaron en chicago pero al fallecer mi abuelo en 1932 en maple park illinois a 60 millas de chicago al west al oeste de chicago la familia regresó a michoacán el estado florido de michoacán qué bueno qué bonito relato chéquenlo de verdad que es una historia magnífica es una historia verdadera de aquí de nuestro paisano del municipio de cueneo porque el ser reportero qué fue lo que te llamó de ser reportero pues mira primero este en el 68 me fui a estudiar a la universidad de ayahuas en la en el poblado de ayahuas y allí organice a los estudiantes y organice una unión estudiantil y junto con otras dos compañeras a una que era nativa americana root pusitonícua y una cara chicana nancy barcelo este organizamos un centro cultural que todavía existe y era y era parte del movimiento chicano ayudábamos a cesar chávez este nos organizábamos para tener clases de historia que relatara la historia de los mexicanos los chicanos y después que me grabé me regresé a chicago ahí participé fundamos un teatro compañía trucha pero ya este cuando empecé a trabajar este me gustaba escribir y aplicar un periódico que se llamaba el mañana el primer diario en español en chicago y me dieron la charla como se dice claro claro y allí escribía este historias locales del barrio y después fui al paso texas a trabajar a la el paso heropos cubriendo este historias en la frontera regresé a chicago trabajé para otro periódico en londel news y allí conocía a todos los activistas a las organizaciones los comerciantes los atletas los a las a triunfadoras de los concursos de belleza claro escribiendo notas para ellos ya recientemente en la en este nuevo siglo entré a trabajar para el servicio de noticias f de españa cubriendo historias locales pero que el servicio f las manda a todos eeuu a españa y a latinoamérica incluyendo méxico y siempre siempre he tenido esa inquietud porque cuando cuando una persona es inmigrante pasa por este periodo de soledad aislamiento que no puede conectarse y uno tiene todo lo que dejó atrás lo tiene en la mente y a mí como se dice me latió me late escribir y este me convirtió en escritor y tengo tres libros publicados este el primero se llama pale yellow moon son 15 relatos en inglés y los relatos toman lugar en el barrio de pilsen en el barrio chino en méxico en la frontera y uno en michoacán este y el libro el libro el segundo libro se llama memorias de pilsen y son todas las luchas de todos los activistas que organizaron esa comunidad organizar organizaron centros culturales una nueva secundaria benito juárez una biblioteca súper bonita y moderna y llamada ruido lozano por un activista que fue asesinado y ruido lozano este formó una coalición en los al comienzo de los ochentas para elegir al primer alcalde a este afroamericano harold washington y después que ganó este por diferentes causas creo que él lo asesinaron pero esa comunidad fue una un fervor de activismo de de gente chicana y mexicana que defendiendo sus derechos luchando mi madre este nos llevó a vivir a mi hermano ricardo a mi hermana aurora y a mí este a eeuu a chicago yo tenía 10 años y mi último libro se llama a barrios are lives y es este tiene historias sobre el arte este danza azteca el mito de aslan de los aztecas este a dolores vuelta el flaco jiménez de texas una a una una figura genial que toca el acordeón tiene a cientos y miles de discos que ha grabado ya y ha grabado con los rolling stones este bab dylan willie nelson y ese es una a méxico americano pero bien muy este entrada en su cultura y por último este mis libros este se pueden este mis libros están disponibles en este en amazon.com ahí la gente de michoacán de méxico de eeuu los puede comprar ahí son libros este muy amenos para para rescatar la cultura la identidad y este valorar a las personas de nuestra comunidad artistas muralistas este pintores actores este organizadores y este y cuando trabajé este para el servicio de españa estuve cubriendo todo el movimiento inmigrante de las mega marchas este inclusive formaba yo forma para formaba parte de un grupo de danza azteca marchamos enfrente de de la primera marcha con los atendos aztecas este muy bonito y ver una parte es una participación colectiva de realmente millones de inmigrantes que salieron de las sombras y no tienen miedo y evaluar a sus derechos su cultura y su país y están muy orgullosos de su país méxico y no lo olvidan que bien de verdad muchísimas gracias un fuerte saludo a todos los migrantes que están en la unión americana a todos los mexicanos a todos los latinos a todos los chicanos que somos una potencia muy fuerte que estamos unidos del amor de corazón de ser mexicanos y pues gracias de verdad y quiero nada más este reiterar 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 ustedes de revista con el revista con los rafael ceja y salvador juárez de doya están haciendo un fantástico este trabajo porque están gracias conectando a estos este municipio ranchería ranchería ciudades con los inmigrantes que están dispersos por todo el país pero que todavía este tienen a estos lugares en su corazón sí claro que sí la idea de revista cueneo a todos los televidentes que siempre están detrás de cámaras y nos observan hacemos todo lo posible para que revista cueneo llegue y mande y te haga llegar saludos de tus seres queridos de amigos y no sólo no solamente aquí en la república michoacana en la república mexicana y nos generamos si es necesario en todo el mundo haciendo trabajo con los conozcan a tráfico ustedes dos y nada más unos datos de historia local para que adelante en la gente se interese este en esta ciudad aquí en cueneo este aquí este tomó cargo de la iglesia joaquín hidalgo costilla hermano mayor de de miguel hidalgo el padre de la pueblo este también el pitancio huerta él era un general él luchó contra la inversión francesa lo capturaron y se lo llevaron a francia allá estaban muy a éste a nostálgicos querían saber más de cada la comida todo pero con suerte cuando terminó la guerra la inversión francesa pudieron regresar el huerta pudo regresar y él es de aquí de cerca de cueneo pero también de cerca de creo que de este a tinguitiro creo pero él aquí es se le reconoce como de cueneo y en guaniqueo pues tiene mucha historia también este la madre de miguel hidalgo este ana maría gallega nació en la jureremba y fue batizada en guaniqueo y en el camposante guaniqueo creo que están enterrados algunos de los parientes de ella y este además hidalgo cuando iba rumbo a guadalajara en 1900 a 1810 llegó a guaniqueo ahí pasaron la noche y después siguieron este su rumbo a guadalajara así que estos lugares este a veces parecen pobres pero tan ricos en la historia tradición comida este ya festividades claro que sí pues qué bonito y qué dato tan tan muy importante nos acabas de regalar antonio sabala yo que soy nacido nativo aquí de cueno michoacán no tenía ese conocimiento y ahora por medio de ti muchas personas que somos de aquí del municipio de cueno que pertenecen al municipio de cueno pues ahora van a saber esta historia van a conocer esta historia y eso es bonito para todos nosotros es grato que nos haigas ver compartido esa experiencia y sobre todo esa información y esa historia que no conocíamos y de verdad gracias un mensaje a todos los padres de familia este mexicanos en eeuu que les inculquen a sus hijos ya sea en la secundaria o en el colegio a que escriban cuentos literatura o periodismo sobre este todo lo que es nuestro entorno nuestros países nuestros rancherías porque este todo eso enriquece a este no sólo a nosotros sino al resto del mundo para que conozcan quiénes somos y somos este igualitarios este amantes de la paz de la justicia de la educación no somos diferentes a este a nadie a pesar de lo que diga dano trump que los inmigrantes causan el crimen no es cierto los mexicanos los inmigrantes son los más pacíficos de eeuu casi ellos no causan el crimen pero la propaganda que ellos este a los ataques nos hacen ver en una en una una mala imagen imagen sí gracias a ustedes no al contrario muchísimas gracias de verdad antonio zavala este por por esa hermosa no 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 al contrario vamos a seguir en la lucha vamos a seguir con más ganas con más entusiasmo revista cuenero va para arriba y va más adelante de lo que menos esperan y que vayan a otros y hay que estar donde menos te lo imaginas gracias a rafael ceja por su trabajo y échale revista cuenero y viva mágico y chocar gracias gracias a todos gracias a todos